Música Queremos tocar el cielo Queremos llegar a los más altos Darles la mayor alegría a nuestra visión Y a toda una iglesia Porque hoy más que nunca necesitamos tu apoyo Sin ti, esto no será posible Porque somos una guiña y solo nos falta esto Que caigamos Tu ayuda nos levantaremos Todos somos necesarios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tiene que ser el año? En el que traigamos títulos a la iglesia Quieran que dar el sueño de la más alta del Podio Nacional Perseguimos tu sueño ¡Alto en la iglesia con nosotras!